Sfollidea Sfollidea es nuestra línea de masa de hojaldre congelada. La proponemos de tres tipos distintos para satisfacer todas vuestras necesidades. Sfollidea preparada en prácticos bloques. Sfollidea la sotile, que viene en hojas ya extendidas, listas para usar. Sfollidea dolce rótolo, la masa de hojaldre congelada ya extendida, preparada en rollo, especialmente indicada para la preparación de dulces. Los tres productos se pueden utilizar para cualquier tipo de preparación, tanto salada, por ejemplo, pizzas, canapés y tartas saladas, como dulce. Por ejemplo, milhojas de crema, crostata, croissants y strudel. Los tres productos, antes de su uso, deben descongelarse o a temperatura ambiente o en la nevera. Veamos ahora cómo preparar un pastelito de hojaldre con Sfollidea la sotile. Es muy fácil. Cortamos dos discos de igual diámetro de Sfollidea la sotile. Pincelamos el borde de un disco con un poco de huevo batido. Colocamos un poco de relleno hecho con ricotta y queso. Y cerramos con otro disco de Sfollidea la sotile, presionando en los lados. Otra pincelada de huevo batido para darle un color dorado. Y finalmente, unas semillas de amapola para darle un poco de color. Y aquí nuestro pastelito de hojaldre listo para ser horneado a 180 grados por 15-16 minutos. Veamos ahora un ejemplo de preparación con Sfollidea Dolce Rótolo. También estas hojas, antes de su uso, hay que descongelarlas a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos. Cortamos unos triángulos de Sfollidea Dolce Rótolo. Que después rellenamos con una crema de avellana. Enrollamos nuestros triángulos. De esta manera obtenemos unos pequeños croissants. Que vamos a cocer en el horno a 180 grados durante unos 10 minutos. No olvidéis que Sfollidea, Sfollidea la sotile y Sfollidea Dolce Rótolo, una vez descongeladas no se pueden volver a congelar, pero deben guardarse en la nevera y consumirse dentro de las 24 horas.